Ha sido una noche muy larga amigos de Despierta América, no estamos precisamente en Juliantla, que fue el lugar que Joan Sebastián si era tan famoso por esa canción que él le compuso hace tantos años, no, nos encontramos en Teacalco, aproximadamente a unos 20 minutos de Juliantla, donde se encuentra uno de los tantos, tantas propiedades del señor Joan Sebastián. Este rancho se llama Cruz de la Sierra, fue ahí donde sucedió pues el fallecimiento de este gran cantautor. Amigos pues insisto es una noche muy larga, la noche, la tarde de ayer al caer el sol, se apagó una luz que pues esperemos que siga brillando desde el firmamento, porque hoy el sol saldrá más tarde, veremos cómo sale el sol, pero las cosas nunca serán igual para este pueblo. Joan Sebastián al parecer en estos momentos amigos acabamos de ver unos instantes antes de iniciar la transmisión para ustedes, aparece que llegó el cuerpo de Joan Sebastián, dicen que se encuentra entre otra, mucha familia, vaya, se encuentra el señor Julián Álvarez, no está confirmado. Y lo que les podemos decir es que desde la noche de ayer, cuando se dio a conocer la triste noticia, nos dimos a la tarea los medios de reunirnos a las afueras de este rancho. Estamos aproximadamente unos 50 medios reunidos, hace aproximadamente unas dos horas, la familia representada por José Manuel Figueroa, el hijo de Joan Sebastián, y también por Federico Figueroa, dieron unas palabras. Pero antes de eso tenemos que recordar lo que en un comunicado oficial la familia de Joan Sebastián manejó, y esto, y es lo que decía literalmente, es que no había muerto solamente un cantautor, había muerto un hombre que era un poeta del pueblo, y que estaban lamentando con profundo dolor, anunciando la pérdida. También debemos comentar los últimos twitters de José Manuel Figueroa, y son los siguientes. El primero fue, mi papá no murió de cáncer, murió de los golpes que le dio la vida en el corazón, y el último twitter fue, hoy papá, y hoy aprendí que morir también es un acto de amor. Les queremos compartir estas declaraciones que hiciera el hermano y el hijo de Joan Sebastián a solamente unas horas del fallecimiento, algo que para muchos lamentablemente no era una sorpresa, pero no deja de doler, no deja de cimbrar en el corazón. Tenemos la primera declaración de José Manuel Figueroa ante los medios de comunicación, insisto, hace unas horas. Escuchemos. Creo que ya me inicia a descansar, fue una persona que luchó durante muchos años, estaba cansado, y quiero aclarar y quiero subrayar que no lo mató el cáncer, lo mató los golpes que recibió de la vida en el corazón. Mi papá yo creo que fue una persona que sobrevivió al cáncer, y simplemente fue golpe tras golpe que la vida le fue dando. Pero tampoco no me puedo quejar por eso, porque al final de cuentas creo que, desgraciadamente o irónicamente, esos golpes dieron unas canciones bellas, ¿no? Dieron grandes, nos dibujaron grandes paisajes de lo que él sentía, de lo que él amaba, de su forma de componer, de cómo escribía su música, de lo que él lograba en sus composiciones. Entonces, hoy nace la inmortalidad de John Sebastián, y bueno, ya sé que yo estoy aquí para presenciarla. ¿Cuál fue el último consejo que te dio José Manuel? ¿Manuel? ¿El último consejo que te dio...? Échale ganas. Ama a tu familia. Únase como familia. Creo que ese fue el consejo que nos dio todo, ¿tú ves? Yo creo que... Personas muy cercanas, incluso podríamos decir familiares del señor Joan Sebastián, nos compartieron que el día de ayer se vieron sorprendidos por un gran movimiento, a esto de las 7.30 de la tarde. No esperaban lo que estaba sucediendo, se acercaron al lugar, al rancho Cruz de la Sierra, para enterarse del triste fallecimiento. Fue la tarde de ayer, cuando en presencia de familiares muy, muy cercanos, se celebró la primera misa de cuerpo presente con el señor Joan Sebastián, y debemos comentarles también que el señor Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastián, también al lado de José Manuel, dio estas palabras a la prensa. Escuchemos. A nombre de José Manuel, de mis sobrinos, de todos los hijos de los hermanos de José Manuel Figueroa, de Joan Sebastián, agradecerles que estén preocupados por los acontecimientos que sucedieron el día de hoy, agradecerles que estén aquí, al pie del cañón, para llevar la nota a la gente que quiere, que quiso, y que va a seguir queriendo a Joan Sebastián. Mucha gente se pregunta por qué no sucedió esto en Juliantla, por qué eligió Joan Sebastián este lugar para Cruz de la Sierra, para vivir sus últimos momentos. Bueno, pues comentaba gente muy cercana a él, que era precisamente la intimidad, la tranquilidad, la ausencia de cualquier acoso por parte de algún medio, lo que buscaba el señor Joan Sebastián. Y se dice que estaban en efecto presentes sus hijos mayores, Julián y José Manuel Figueroa, al momento del deceso.